Buenos días, mi nombre es Juan Antonio Bertolín, soy el responsable de innovación y proyectos de Spitec, del Parque Científico y Tecnológico de la Universidad. Y el objetivo del día de hoy, de la jornada de hoy, es básicamente introduciros en el concepto Living Lab y mostraros un conjunto de proyectos que hemos desarrollado dentro de Living Labs de la universidad, que hemos llamado Smart Campus, salud, y de alguna manera que os familiaricéis con lo que tenemos aquí, que está funcionando, al menos son procesos de innovación experimental, y nuestro ánimo es que podáis encontrar determinadas sinergias en las cuales poder colaborar o incluso interesaros desde el punto de vista de prácticas o desde el punto de vista de ampliación de este tipo de proyectos. Ahora veréis, os introduciré en el concepto Living Lab de laboratorio ciudadano y entonces podréis entender un poco mejor el funcionamiento de nuestro Smart Campus que hemos puesto en marcha en Spitec. Bueno, hay un mensaje importante dentro de los entornos de Living Labs o laboratorios ciudadanos, que Newton lo refleja muy bien en esta frase, es decir, un pigmeo en los hombros de un gigante ve mucho más que el propio gigante. Y ese es el concepto de co-creación. Dentro de un Living Labs, como veremos, la base de un Living Labs es la co-creación, la participación del usuario en el diseño de un producto que luego tiene que impactar en el mercado. Nosotros como parque, una de las cosas que hemos pretendido dentro de este proyecto, que luego entraremos en detalle en cuándo comenzó, de qué manera discurrió y en el estado actual de los proyectos, lo que pretendíamos de alguna manera era facilitar a las empresas que eran participantes del proyecto a innovar en el mercado gracias a la participación del usuario. Estamos muy acostumbrados a desarrollar producto sin pensar, sin salir fuera a la calle y preguntar si ese producto realmente va a cubrir una necesidad o le va a encajar a alguien. Y el objetivo de los Living Labs precisamente es, al incorporar el usuario, lo que facilita es que estés seguro que lo que estás haciendo va a tener algún sentido. No es una idea brillante que uno mismo puede pensar que va a impactar en el mercado y que va a ser realmente una estrella, sino puede acabar siendo un proyecto estrellado. Y ese es uno de los aspectos fundamentales. Todo el Living Labs, igual como la estrategia que desarrolla Spitec en cualquiera de sus proyectos, va a girar en torno a lo que hemos definido como ecosistema global octogonal de innovación. Esto partió de la triple hélice que seguramente conoceréis casi todos, de Edcovich, y luego empezamos a dilucidar a partir de lo que se llama el ecosistema de innovación de Silicon Valley, que ya lleva cinco patas, incorporar todo aquello que pensamos que a un entorno como el parque tecnológico que incorpora un montón de empresas, puede facilitar el que sus productos realmente puedan tener una trayectoria dentro del mercado importante. No voy a entrar en detalle en esto porque lo que me interesa realmente es la presentación de los proyectos y el concepto de Living Labs, pero todo gira en torno a ese ecosistema octogonal de innovación. ¿Cuáles son los elementos clave de un Living Labs? Pues los cos, el co como esencia de innovación. Y estamos hablando de codiseño, estamos hablando de cocreación, de copensamiento, o sea, ahí estamos un poco pervirtiendo el prefijo, porque realmente un Living Labs no es solo lo que se suele llamar un testbed, es decir, un entorno donde el usuario viene a probar el producto, que eso sí que ocurre en muchos entornos, y decir, oye, esto funciona, no funciona, doy mi feedback, lo apuntas y luego tú haces ya lo que creas conveniente con mi retroalimentación. Eso sería un testbed, sino realmente involucramos al usuario final desde los primeros procesos de construcción de ese producto. Obviamente no todos los productos o todos los servicios pueden favorecer el hecho de que haya un usuario desde el principio. Estoy hablando, por ejemplo, de proyectos relacionados con biotecnología. No vas a traer a alguien de la calle y te va a ayudar a diseñar ninguna biomolécula. Pero lo que sí que puede haber dentro de ese proceso de construcción de ese producto es determinados elementos que sí que sabes que otros usuarios pueden darte una retroalimentación. Y tampoco estamos hablando de usuarios de la calle, simplemente. Veremos algunos proyectos en los cuales el usuario ha sido la propia universidad, otros que han sido equipos de mantenimiento de la UJI, como la OTOP, otros han sido grupos de investigación que han tenido una necesidad concreta y se ha desarrollado para cubrir esto. O sea, usuario es todo aquel que utiliza la solución. Lo que pasa es que este entorno de Living Labs acaba extrapolándose a lo que el concepto que habréis oído, y además también pervertido un poco, de Smart City. Es decir, ciudades inteligentes en las cuales se pretende que el ciudadano participe en aquellos elementos que van a favorecer la mejora de la calidad de vida de un ciudadano en su ciudad. Claro, cuando he dicho perversión del Smart City, del concepto Smart City, no se me malinterpreta. Es decir, ahora Smart City es una ciudad conectada con cables, fundamentalmente, donde el ciudadano se le deja completamente al lado, donde tú montas un montón de chismes y que pretendes que el usuario lo entienda y se favorezca de eso. Y no es eso, eso no es una Smart City, no debería ser. Una Smart City nunca será una Smart City si no tienes un ciudadano inteligente que sea el que colabore contigo para que esto funcione. Y eso lo veremos más adelante. Entonces, hay una serie de detalles importantes. Uno, que el hecho de introducir un Living Labs dentro del parque, luego os hablaré también de la red de Living Labs a nivel europeo, rompe un poco el esquema de los típicos Living Labs. O sea, los laboratorios ciudadanos que estamos acostumbrados a ver, al menos nosotros, quizá vosotros todavía no, porque es un concepto que ahora tiene una tendencia tremenda, pero va calando entre los diferentes países de Europa. Formamos una red europea, que somos cerca de 340 Living Labs. Cada Living Labs tiene un sector, hay algunos horizontales, otros verticales, pero muy enfocalizados a una determinada actividad. Entonces, nosotros lo que vimos era que un entorno como el parque tecnológico, un parque tecnológico en general o científico tecnológico, tiene la posibilidad de ofrecer con las empresas que tiene, con los grupos de investigación, incluso con gente que pertenece a la comunidad universitaria. Estoy hablando de paz, mantenimiento, como veréis, hay proyectos que no vienen precisamente de grupos de investigación. Facilitar esa sinergia entre ciudadano, que es la propia comunidad universitaria, y a partir de ahí, integrarlo con las empresas y con los grupos que forman parte de esa comunidad. Nosotros empezamos a llamarlo Smart Campus, desde el año 2010, cuando arrancó el proyecto, con la idea de luego esto saltarlo a la ciudad, convertirlo en una Smart City real, y de ahí a la provincia, porque habíamos identificado proyectos relacionados con innovación rural, con lo que llamamos Rural Labs, que también están bastante ahora de moda dentro del entorno de la innovación experimental. Y como siempre, lo que se pretende es crear pruebas de concepto. Es decir, esto no pretende de ninguna manera crear un producto final ya cerrado y puesto a la venta, sino que te permite es entrar en un entorno muy rico, como es el caso de un campus universitario, donde tienes muchísima gente con la que te puede interactuar con cada uno de los proyectos que pretendas llevar a cabo o que ya estás arrancando, que esa retroalimentación te va a permitir mejorar lo que estás desarrollando y te asegura de alguna manera que eso, bueno, cuando llegue al mercado, pues va a tener un impacto mayor que si lo hubieras hecho a espaldas de los propios ciudadanos o de los propios usuarios. Esto va muy ligado también al tema de la cultura. No pensemos en ningún momento que el hecho de apoyar a una empresa que está dentro del parque o a un grupo de investigación que quede desarrollar un producto es facilitarle la vida para que ese producto, porque nos ha llegado comentarios también alguna vez de este estilo, de yo como voy a interactuar con un producto de una empresa, cuando se van a forrar yo no voy a ver nada. Entonces, ese tipo de, digamos, de situaciones, esas hay que contemplarlas como una colaboración entre el entorno y el que está desarrollando el proyecto. Y esto a nivel europeo lo tiene muy claro, porque al fin y al cabo lo que se pretende con esto es motivar a los usuarios a participar. ¿Cómo? Pues en algunos casos, cuando es desarrollo de últimas tecnologías, los usuarios se llevan un pequeño gadget para poderlo probar en casa o participan de una manera activa en que en un futuro, sobre todo si son estudiantes, puedan formar parte de esa empresa que está trabajando, desarrollando o desarrollar una beca dentro de este tipo de entorno. O sea que hay variedad, pero lo más importante de esto es cómo participo en esto. Y aquí arranca, como os digo, el proyecto Living Labs, que lo hemos llamado experimental, o sea, innovación experimental, y os dejo ahora un vídeo de tres minutos que resume prácticamente todo, con lo cual yo ya me puedo marchar y os dejo ya. Un espacio de innovación experimental donde es posible desarrollar nuevos productos y o servicios. Vale, esto como siempre, ¿verdad? Debería empezar desde el principio. En 2010, Stitec pone en marcha el proyecto Living Labs en el campus Riu-Sec de la Universidad Jaume I de Castellón. El objetivo, convertir el actual campus en un Smart Campus. Un espacio donde productos avanzados tecnológicamente se ponen a disposición de la comunidad universitaria que, como usuario final, se involucra en el desarrollo de cada iniciativa, participando y generando información que permita mejorar la calidad de vida de la sociedad. El Living Lab es un espacio de innovación experimental donde es posible desarrollar nuevos productos y o servicios innovadores de alto valor añadido por medio de la filosofía de incorporar al usuario en los procesos de co-diseño, co-construcción y co-prueba. En 2013, finalizará la primera fase del proyecto centrada en el Smart Campus para iniciar a continuación fases que irán desde el Smart Campus de la UJI a reforzar la Smart City de Castellón o crear la Smart Province a través del concepto e-Rural Lab. Desde que arrancara el proyecto, Spitec ha ido abriendo camino a nivel local, nacional e internacional. A nivel internacional, Spitec forma parte de la Junta Directiva de la ENOL y localmente está llevando a cabo la iniciativa peñagolosa Territori Intelligent. Los proyectos desarrollados dentro del Living Lab podrán ser aplicados en cualquier entorno de ciudad inteligente de alcance global. En la fase 1 del Living Lab Smart Campus participan 16 proyectos ejecutados por un mix formado por empresas de Spitec, grupos de investigación UJI y estudiantes. El Living Lab Experimental Innovation. Bueno, pues ya está. Ya hemos acabado, ¿no? No. A ver, como os digo, este proyecto ya tiene mucho tiempo. Ha tenido retrasos porque obviamente no es sencillo poner en marcha un entorno de este estilo y creemos que ya era el momento ahora de involucraros como comunidad universitaria en la situación actual de los proyectos. Hay algunos que están acabados, otros que están en proceso D y otros que incluso pues estamos remodelando su objetivo inicial para convertirlo en algo que pueda dar un valor añadido al proyecto. Entonces, realmente sectores que cubren los diferentes proyectos de Spitec, o sea, del Living Lab de Spitec son varios. Hay temas de control automático, biotecnología, wireless máquina a máquina, robótica, logística, ecoeficiencia, teniendo en cuenta, como os decía antes, los Living Labs de la red de los 340 y pico que somos en todo el mundo, aunque esa es red europea y dentro de la red ya tenemos Living Labs de Canadá, de Colombia, de Taiwán, con lo cual estamos pensando en cambiar el nombre de europeo porque no tiene mucho sentido hoy por hoy. Normalmente los Living Labs son verticales en una gran mayoría. Nosotros como parque y estando dentro de un campus de una universidad general en la cual hay muchísima actividad en diferentes áreas de conocimiento, pensábamos que no era oportuno definir solo unas líneas, es decir, somos Living Labs de TICS o Living Labs de BIO o Living Labs de diseño industrial, sino aceptábamos cualquier idea que nos permitiera de alguna manera darle un vuelco a ese tipo de entornos. Entonces, ahora está empezando a haber un movimiento interesante dentro del entorno de parques tecnológicos que van incorporando Living Labs y estamos empezando a crear esa unión entre Living Labs verticales, parques generales y crear una simbiosis importante. Entonces, ahí estamos trabajando precisamente en ese vínculo. Entonces, proyectos que vamos a ver hoy. Son 16 proyectos, de los cuales os presentaremos 9. Hemos elegido 9 también por su estado y porque creíamos que puedan ser los más significativos para vosotros. Y hay de todo, desde árboles solares, desde irrigación eficiente, que ese es uno de los focos que habíamos pensado para luego trasladarlo a entornos rurales. De hecho, hay una iniciativa para intentar instalar este tipo de sistemas en entornos rurales controlados vía GIFINET desde aquí, desde el propio SPYTECH. Gestión de libros a través de una tecnología de refit bastante avanzada. Información para los estudiantes, como habréis visto, por ejemplo, estas pantallas que había en el rectorado donde podíais acceder e interactuar directamente con información del campus, más otras cosas que estamos ya acabando de instalar. O sea, hay varios temas y de hecho van surgiendo nuevos porque la ventaja de este tipo de entornos tan ricos en conocimiento e interacciones que no son solo proyectos que dices esto empieza aquí, acaba aquí y va a ser esto, sino durante su tiempo, su ciclo de vida, empieza siendo una cosa y acaba siendo una cosa completamente diferente. Y ahí es donde está el valor de esa innovación experimental que os comentaba. Bueno, tecnologías, como os he dicho, varias. Esto lo estamos instalando dentro del campus de la universidad. De hecho, por ejemplo, a la entrada, uno de los proyectos que os lo presentará Fabregat más tarde, cuando lo vea por aquí, son unos jardines que llevan una serie de sensores y está fuera. Hemos montado también unos medidores, unos kits de detección de legionera en la piscina, que luego os lo comentará también Guillermo, de biótica. O sea, que hemos intentado de alguna manera identificar sitios interesantes dentro del campus para que ese tipo de proyectos se puedan instalar y podáis interactuar con ellos. Entonces, este proyecto se presentó al Ministerio de Ciencia e Innovación en el año 2010. En el año 2010 nos concedieron cerca de, bueno, fueron menos 4 o 5 euros, casi un millón de euros, 997 mil y pico. Lo único que ocurrió es que, bueno, por azares de la vida, pues el Ministerio cambió un poco las reglas y al final hubo que devolver casi un cuarto, con lo cual, bueno, el proyecto en conjunto, estamos hablando de cerca de 600 mil euros en diferentes proyectos y diferentes tecnologías. Y lo que hemos hecho ha sido precisamente crear esas pruebas de concepto. Allí veréis que hay proyectos desarrollados por estudiantes, por gente, por investigadores e incluso por gente de mantenimiento, que son realmente interesantes. Bueno, esto lo habéis visto en el vídeo. O sea, la idea también de alguna forma es plantear en la ciudad de Castellón y a otras ciudades de la provincia qué es lo que se está haciendo dentro del campus, cómo lo estamos evolucionando, que no son solo diseños cerrados, sino que son diseños que son vivos. Estamos hablando de piedra viva, ¿no? Esto va cambiando constantemente, gracias a la participación de la gente que puede ir incorporando, o sea, aportando valor a cada uno de los proyectos. Con esta trayectoria que es la que tenemos, pero bueno, esto lo hemos visto en el vídeo. Entonces, la idea inicial era fase 1, eran todos esos 16 proyectos y a partir de ahí mostrar al exterior que el entorno del campus es un entorno idóneo para desarrollar proyectos de este estilo. O sea, el Living Lab no son solo los 16 proyectos que tenemos, sino es el concepto, el concepto de parque tecnológico dentro de un campus con una comunidad universitaria como la nuestra, el valor que pueda aportar. Y esto es nuevo, de hecho, cuando nos presentamos a la red europea Living Labs, pues la gente lo veía como algo diferente. Hay Living Labs en universidades y hay Living Labs en instituciones y organizaciones, hay en algún parque, pero no en un tándem de este estilo. Y esto empieza a gustar y empieza a clonarse. Entonces, nuestra intención con esto era, como os decía, fase 1, estos 16 proyectos como prueba-concepto y en fases posteriores poder demostrar a grandes empresas o incluso a otras empresas o instituciones que este es un entorno fértil para poder desarrollar proyectos de innovación. Y estamos en ello. De hecho, tenemos en cartera un par de proyectos que, teniendo en cuenta este entorno, pues nos han pedido evaluar la posibilidad de desarrollar sus proyectos aquí. Es más, son dos proyectos que han ganado un premio en la competición europea de navegación satelital, en la cual nosotros somos parte del equipo evaluador. Son un proyecto de una empresa vinculada al parque, que es de Madrid, pero está vinculada al parque, y otra empresa que está en Mallorca, que quiso desarrollar su proyecto de Living Labs aquí en Spitec. Entonces, ahora estamos trabajando con ellos para ver de qué manera lo vamos a integrar y cómo les vamos a ayudar a poner en marcha el proyecto. Lo que llamamos el LOC, o el Living Labs Operation Center, el LOC es este, el Spitec 2, y en el primer piso es donde tenemos, digamos, la sala de operaciones con los ordenadores conectados a la red y conectados a los diferentes proyectos que tenemos en marcha. Partners, bueno, fundamentalmente la universidad, porque todos los proyectos son propiedad de la universidad, y eso también hay una cosa que hay que tener claro, es decir, las empresas lo que han hecho aquí ha sido poner su tiempo y sus recursos humanos, la universidad lo que ha proporcionado ha sido, a través de esta ayuda del ministerio, aportar lo que es hardware, lo que es componentes para poder desarrollar producto, eso es propiedad de la universidad y se queda aquí en el campus para unteriores, por eso se ofrece como proyectos de trabajo, y las empresas lo que han hecho ha sido aportar su esfuerzo a nivel humano para poder desarrollar productos que por sí mismos no podrían hacerlo. Y con esta ayuda lo han podido hacer y con la retroalimentación, luego a ellos les va a permitir entender mejor cómo el mercado está viendo sus productos de cara a una futura decisión de desarrollarlos o simplemente dejarlos como innovación experimental y ver exactamente eso cómo evoluciona. Luego lo veremos. Gracias.